¿Cuál es tu teoría al respecto? Sí, no, yo lo que quería decir que, a ver, acá, lo que estaban hablando. Yo nunca hice ninguna inversión de nada, para empezar. Yo estoy con las máquinas, las uso por uso personal hace como 3, 4 años. Y de golpe, a fin de este año, me comunicaron, pues yo después las dejé de postear, subí algo alguna vez en su momento agradeciendo las maquinitas y qué sé yo, pero las seguí usando en el tiempo porque realmente me funcionan. O sea, yo me desinflamo los ojos con la galvánica, me hago la limpieza profunda todas las noches y me funciona, por eso las seguí usando en el tiempo. Estas personas que me las habían mandado hace como 3, 4 años, me llaman a fin de año que a partir de ahora, si yo las promocionaba en mis redes, por las compras se me daba un porcentaje. Y es como cualquier trabajo, a ver, cualquiera promociona un auto y hay revendedores de autos, hay concesionarias, o sea, y cada uno vende el producto que le plazca, sin obligar a nadie. Después cada uno compra o no lo que más le gusta. Vos podés comprar esta crema, esta marca de crema, la otra marca de crema. A ver, si son caras las maquinitas, bueno, depende. Hay cremas que vos podés comprar en el free shop que hoy te salen también 10 lucas y te duran 3 meses. Está bien, acá me escribe una persona, perdón, sin, Niki. Y por vida, entiendes, yo de hecho la tengo hace 4 años la maquinita, por ejemplo. Y a vos te dio resultado, perdón, para cerrar este concepto, porque me parece que a ella le da resultado. ¿Es cuestionable que la use y que la use en sus redes sociales? No, 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 nunca tuve que reclutar a nadie, a mí nadie me obliga a nadie, yo hago los posteos que quiero, cuando quiero, si me pinta la cantidad, digo, no hay nada. No, Nicole, no, creo que el problema es lo que dice Ari, perdón, Niki, lo que dice Ari y dice Flor, qué bolonqui, lo que dice Ari y dice Flor tiene que ver con que a otra gente que no conocía le pasa, y ahí está el punto. Hay investigaciones, ahí me está escribiendo, sin desestimar. El capital de Nicole es la cara. André, porfa, dale. Sin desestimar lo que dice Flor, que supongo que habrá llegado a esta conclusión a través de una investigación, y por supuesto que es válido escucharte, Flor. Yo te digo lo que a mí me gusta.